Este sábado la medialuna de Villatehuelches se efectuó la segunda versión de la competencia de esquila rápida y de calidad en la comuna de Laguna Blanca. Estoy muy contento por el desarrollo de esta actividad. Afortunadamente nos tocó un precioso día donde pudimos compartir y de esta competencia de esquila rápida, donde pudimos conocer y ver a nuestra gente de campo, las destrezas y cómo manejan el tema. Bastante público nos acompañó. La verdad es que estamos muy contentos y a futuro ojalá esto se pueda seguir repitiendo. Ya esta es nuestra segunda versión. Esperamos que ya aprendió el tema. Yo creo que va a continuar así. Y durante el año también tenemos varias actividades programadas, como ser jineteadas y otras más. La actividad contó con la presencia de 500 personas. Una fiesta muy interesante que se va retomando de a poco nuevamente dentro del calendario de actividades en la comuna. Yo hoy día como poblador muy contento de ver a la juventud participando. Es la primera vez que puedo asistir y se sabe que es una actividad que requiere de mucho esfuerzo y tiempo para organizar. Maravillosa, linda, el tiempo acompañó mucho, todo muy bien organizado. Y el asado ni hablar, lindo, rico, muy lindo todo. Es como el festival de la esquina en miniatura, que este año se extrañó y muy bonito. Y además que el clima nos acompañó, así que espectacular. Un lindo día de campo. La instancia tuvo como objetivo incentivar este oficio a los más jóvenes y que no se pierda la tradición. Estoy muy contento de haber ganado hoy día. Se agradece a la comuna de Laguna Blanca por hacer esto posible. Y gracias a todo el que me enseñó, el que me tuvo paciencia, a los contratistas que me dieron la oportunidad y eso. La actividad hoy día se desarrolló súper bien. Nos acompañaron los participantes, la gente que asistió. Y el gran clima. Se dio justo el clima que acá es una zona de viento y de repente está cayendo harta lluvia. Además, se vivió una mateada que promovió la expresión cultural de la gastronomía, música y muestras vinculadas al gauchaje. El evento fue financiado por el gobierno regional de Magallanes.